El dolor de dejarte y tener que partir me tiene Soy osando por ti y dejarte mi amor me duele Y quisiera partir sin tener que mirar tus ojos Y es inútil mi amor de pensarlo nomás soy yo soy Y pensar que tus ojos que hoy soy osando me dejan Son los mismos que ayer separaron de mi tantas venas Y quisiera partir sin tener que mirar tus ojos Y es inútil mi amor de pensarlo nomás soy yo soy Y pensar que tus ojos que hoy soy osando me dejan Son los mismos que ayer separaron de mi tantas venas Y quisiera partir sin tener que mirar tus ojos Y es inútil mi amor de pensarlo nomás soy yo soy Y es inútil mi amor de pensarlo nomás soy yo soy